Es un poco un queceden esto que siempre hacemos antes de empezar las clases para estar en disposición física y emocional. Claro, pues aquí está la mamá de 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 la mamá. Yo voy a decirlo más o menos también. Y voy a seguir y copiando un poco cada articulación que trabaja. Os ponen un poco de música de fondo, ¿vale? Que hable el pueblo. ¿Sí o no? ¡Sí! Vamos primero con pescó. Paisamos y subimos. O subir, ¿por qué no lo sabemos ver yo? O subir, lo que hay que cuidar de tener la boca a venta. Para que entre bien al aire, para que tenga la lucha bien cortada. Seguimos, apagamos arriba. Y ahora comenzamos a mover en tiros. Con mucho cuidado. Y siempre acordamos de abrir la boca o pasar a mirada hacia arriba. Y abrimos la suciera. O para que ande al otro lado. ¿Qué bien? Vale. Y ahora vamos. Somos. Somos. Primero, movemos hacia allá. Y esto, pierdo lado los dos. Y ahora la cara atrás. ¿Y de las piernas? Un poco desgadadas. ¿Y de las piernas? ¿Y de las piernas? Bueno, un ombro carrión. Y un poco tembano, pero antes de aquí, ¿no? ¿Y de las piernas? Así. Y ahora, la cara y si biras, ¿no? ¿Y de las piernas? ¿Y de las piernas? ¿Y de las piernas? ¿Y de las piernas? ¿Vale? ¿Y de las piernas? ¿Y de las piernas? ¿Y de las piernas? ¿Y de las piernas? para poder apoyarnos toda la mano y moverlo así, como va por Jacobo, movemos así, a trabajar, porque con ambos nos vais a cajar, y a su mirada lo que viste, ya va a ver, va a ver, después poderes trabajar también un poco con las monedas, y también los demás, semillantes. Vamos a grabar, vamos a grabar, para grabar, la visita, más o menos, terminando, así que, si queréis, luego ya les podéis subir, lo que queráis, yo creo que terminaba un día y medio o así, y nada, yo es que entro en clase ya son un día y media, por eso me tengo que ir a preparar, y volvete. Hasta pronto. Música 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 No, 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 no. No, 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 no.